Buenas mi gente, soy el Vector Lincoln y así les vine a enseñar cómo derrotar a Santo Claus. Hagan de cuenta que el jueves pasado. Bueno, no me estaba chacaleando, estaba pasando la navidad con mi padre el Mr. Video. Y que llegó el poderoso Dexter Gustavo. Oye imbécil, ¿tú no tienes familia con la que pasar navidad? Al chile no ve, me corrieron de mi casa. ¿O crees que por mis huevos yo me juntaría con un pendejo como tú? En vez de pelear deberíamos disfrutar de la navidad que trata sobre estar en familia. Estaríamos en familia si las incompetentes de tu hija y de tu esposa estuvieran aquí. No hay pedos y traje al buen Aquiles. Falta Patroclo. ¡Patroclo! Puta madre se me olvidó meter a Patroclo. Todavía que te dejo tener animales en la casa como para que me salgas con mamadas, ve por Patroclo o seas tú el que se quede afuera. Y cuando salí a ver, Patroclo había sido secuestrado por Santo Clos. Esto es trabajo para el señor Astronomov. Maldito pedazo de chatarra, no me falles ahora. Pero Santo Clos no contaba con mi pistola Mr. Beast. Devuélveme a mi tortuga maldito viejo mariconazo. Un momento, ¿en dónde está Santo Clos? Yo soy Santo Clos. Pensé que eras el heavy del juego del gordo y sus amigos. Es una larga historia, pero ahora dile adiós a tu vida. Santo Clos. Quiero presentarte mi armadura más potente, el Cerebot. No es el mismo un un poco de h说. ¡Hale a mi pinche tortuga o te mueres! Está bien, pero esto solo lo hice para un joven llamado Cerebro, que me pidió otra tortuga para su tortuga. Santo Claus, ¿tú eres retrasado o qué haces? Yo soy Cerebro, ¿o lo leíste en la pantalla de Versus? Pero hoy es Navidad, así que te dejaré vivo. Vámonos patroclo. Vamos a pasar Navidad con Dexter Gustavo y con mi papá. Si mi hijo se llama Susan es muy mi pedo. Aparte, una rata de biblioteca como tú no entendería el complejo pensamiento de un hippie. Ya veo por qué Cerebro nunca me habla de usted. ¿En dónde chingados estaba patroclo o por qué te tardaste tanto? Solo diré que Santo Claus es un pendejo. ¿Qué no se llama Santa Claus? Cállate a verga Dexter. Tú no me puedes callar. ¡Cállate! ¡Gustavo!